¿Qué tal bellas, preciosas? Bienvenidas al canal Los Tips de Karimeth. Les quiero compartir este diseñito que es muy sencillo y fácil de hacer y es un diseño tropical ya que está de moda los flamingos y las flores y yo quise compartir este pequeño diseño así como flash para dar apertura a lo que son los videos de uñas que espero que los disfruten juntamente conmigo y estaré compartiendo con ustedes varios diseños de uñas. Espero que les guste y les agrade. Estoy trabajando con un pincel 0 y triple 0 con pinturas acrílicas florescentes y es todo lo que voy a utilizar con una base de esmaltes en gel de la marca Sparkling TMC y les dejo este diseñito. Hasta la próxima, nos estaremos viendo por acá. Suscríbanse por favor y toquen la campanita de notificación. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.